Ford Argentina inauguró su nueva planta de motores en Pacheco, donde producirá dos motores turbodiesel, el Lion 3.0 litros V6 de 250 caballos de fuerza y 600 Nm de torque, y el 4 cilindros 2.0 litros Panther con 170 caballos de fuerza y 405 Nm de torque, reconocido por su solidez y economía de combustible. Esto nace como parte de una inversión de 80 millones de dólares que se suman a los 580 millones ya invertidos para la transformación del centro industrial y la producción de la nueva Ranger. Como resultado, la planta de motores de Ford fue completamente transformada, es 20% más grande, sigue conceptos de manufactura 4.0 con sistemas inteligentes, alto nivel tecnológico, automatización y digitalización al servicio de la calidad. Esta integración tiene como premisa continuar avanzando en la calidad y productividad de la pick-up mediana que llegó para redefinir el segmento y que desde su lanzamiento ha sido muy bien recibida en Argentina y en la región. La nueva fábrica de motores en Pacheco tiene una capacidad instalada para producir 82.000 impulsores al año y fue desarrollada con la participación activa de los equipos de ingeniería de nuestro país y Brasil. Su sistema inteligente de gestión de calidad utiliza más de 2.000 sensores y 50 cámaras para monitorear motores y componentes a lo largo del proceso. Las 129 estaciones de trabajo cuentan con control automático de tareas, incluido un sistema inteligente de ajuste de tornillos. También fueron diseñados para optimizar la ergonomía y la comodidad de los operadores, quienes han recibido más de 5.000 horas de capacitación. El ambiente de presión positiva y los sistemas inteligentes de aire acondicionado e iluminación LED contribuyen también al bienestar y a la productividad. ¡Gracias!